Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada de Donde, tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a esta reacción y análisis al featurette que sacaron en la San Diego Comic Con de Terminator Dark Fate. Yo pensé que probablemente iba a salir un nuevo trailer, pero no, nos dan este material de detrás de cámaras, que de hecho nos lo dieron mucho tiempo después del panel como tal, porque al final de él mismo salió Tom Cruise y habló de Top Gun 2 y nos dieron, fue el trailer de Top Gun 2 que la reacción y el análisis ya está aquí en el canal, al igual que de muchas otras cosas que han salido de la Comic Con, entonces revisen el contenido que hemos estado haciendo. Hay una lista de reproducción exclusiva con todos los videos de esto, además está la programación de los tres días, hoy ya estamos en el segundo día de la Comic Con y si quieren saber qué viene esta tarde, aquí a la derecha en la tarjetica va a salir el video donde tienen la programación completa. Pero bueno, esta es una película que es interesante, leí ciertas cosas que dijeron en el panel, la revelación por parte de James Cameron de que esta va a ser una película calificación R, lo que quiere decir que es para adultos. Volviendo un poco a los orígenes de lo que fue Terminator 1 y Terminator 2 Salvation Day, en donde teníamos que eran películas con esta misma calificación, las películas que vinieron después, si no estoy mal, no estoy seguro de Terminator 3, pero las dos siguientes, Jenny Smith y Salvation, creo que será que se llamaba la anterior, no estoy seguro de esas, fueron calificación PG-13, lo que quiere decir que era para todo el mundo, o sea, con supervisión parental. Pero bueno, entonces vamos a ver qué nos ofrecen aquí, digamos que más que el detrás de cámaras me interesaba más ver el trailer, y saber más con respecto a cómo va a ser esta película, pero bueno, los detrás de cámaras pueden decirnos cosas bien interesantes, entonces antes de comenzar quiero recomendarles que si les gusta este video y no se han suscrito al canal, por favor suscríbanse, denle click a la campanita para activar las notificaciones, y compartanlo con sus amigos y contactos para que siga creciendo la comunidad de No Sabemos Nada. Entonces, veamos. La noche, estaba estando ahí mirando a la monitor, en una cámara fue Linda Hamilton, y en otra cámara fue Arnold Schwarzenegger. Y pensé, ¡Holy mierda! Estoy haciendo un film de Terminator. ¿Qué? ¿Aquí? Camus recaptuó ese tono. Es R-Rate, es grito, es grito, es rápido, es intenso. Work hard and play hard, and this is what this movie was all about. Tim has this fresh vision, and like what he did in Deadpool, his action is huge. It's just a fast white knuckle ride. You better watch your ass. I hunt Terminators. You metal motherfucker. It follows tonally in the footsteps, so T1 and T2. That adrenaline rush feeling, that sense of terror. In this film, the action is ten times bigger. It's like, holy shit, holy shit, holy shit. This film is relentless. It just does not stop. This is fucking insane. La película se ve divertida. La película me llama mucho la atención. Hay varias cosas que me parecen bastante interesantes. Digamos que de entrada creo que hay un manejo de lo que podríamos llamar comentarios adversos con este featurette, y es que aparece mucho más Arnold. Digamos que en el primer teaser veíamos en el centro a los personajes femeninos al personaje de Linda Hamilton, al personaje de Natalia Reyes, al personaje de Mackenzie Davis, y eso pareció molestarle a muchas personas. A mí la verdad no me molestó para nada, pero aquí vemos mucho más a Arnold, lo vemos en diferentes instancias, vemos diferentes cosas, entonces eso me parece que viene a responder un poco, es como un poco de manejo de relaciones públicas. Pero entonces vamos a ir viendo, porque a pesar de que no nos muestra mucho y no nos dice muchas cosas que podrían decirnos en un trailer, sí nos muestra bastantes cosas dentro de lo que vemos aquí, entonces vamos viendo, vamos viendo de a poquitos. Regálenme un momento, le organizo aquí mis ventanas para poder verlo todo. Ok, primero acá, acá digamos que lo que está diciendo Tim Miller me parece muy interesante, digamos que eso sí me parece que se transmite a lo largo de todo este featurette, y es como la emoción de las personas que están detrás de esta película, de Tim Miller, de James Cameron, de Linda Hamilton, de Natalia Reyes, tenemos muy poco de Arnold, pero pues tal vez le emocione también volver a esto. Igual, hay que tomarlo como un grano de arena, digamos que no he visto el primer featurette, de pronto el de Cats, en el de Cats no se veía tanto la emoción de las personas, de la producción o no de la mayoría, pero nunca he visto un featurette en el que salgan a decir, como no, en realidad este trabajo es una porquería, estamos haciendo nuestro peor esfuerzo para que esto sea la peor cosa que hayan visto ustedes en sus vidas, no, no va a pasar, entonces todos van a salir a decir maravillas de lo que están haciendo, y James Cameron en especial es el que menos hay que creerle, porque este tipo es un tipo que sabe vender, es un tipo que ha vendido de todo, y es un tipo que también nos ha vendido en el pasado otras películas de Terminator, de las que también llegó a decir maravillas, y que terminaron siendo lo que ya sabemos que fueron esas películas de Terminator, que la mayoría de veces es mejor olvidarlas, entonces digamos que hay que ver, pero igual creo que hay emoción, creo que se están divirtiendo en esta producción, y eso se va a transmitir en el resultado final, pero entonces vamos viendo, vamos viendo porque lo que dije no nos muestra mucho, pero nos muestra bastante, entonces tenemos que a lo largo de todo el trailer, vemos que va a haber mucho trabajo de pantalla azul, mucho trabajo de efectos visuales, esto parece ser dentro del avión, que vemos la escena que el avión se está cayendo más adelante, este probablemente es el vehículo en el que ellos van, que va con el paracaídas, pero aquí esto va a ser reemplazado probablemente por el cielo nocturno, por alguna cosa que los esté persiguiendo, o por algo así, pero entonces miren lo que vemos, vemos a Sarah Connor trabajando con Terminator, porque ya aquí más adelante vemos que dice Arnold Schwarzenegger T-800, entonces ya nos confirman que no va a ser humano, nos confirman que va a seguir siendo una máquina, lo cual no estoy tan seguro, porque en todas las películas hemos visto a Arnold como una máquina, lo hemos visto ya el suficiente número de veces como un Terminator, estaba el rumor de que tal vez él iba a ser como una especie de científico, una de las personas involucradas en la creación de los primeros Terminators, sobre los que se iba a basar el diseño, entonces por eso el Terminator de la primera película y de todas las otras películas, se iba a aparecer a este personaje, pero aquí ya nos confirman que es un Terminator realmente, quién sabe cuánto tiempo ha estado escondiéndose, por qué se ha estado escondiendo, qué es lo que ha estado pasando con este personaje, pero entonces miren, por ejemplo aquí los vemos trabajando juntos, ella le está pasando munición, pero lo vemos con sus dos brazos, y quiero que se fijen sobre todo en el brazo izquierdo, aquí lo vemos con su brazo normal, pero ahorita en la escena que vemos más adelante, tiene como esta especie de manga, que obviamente es para traqueo de los efectos visuales, en donde le van a quitar el brazo, ya sabemos que aquí, yo creo que esta ya es una de las escenas finales, porque además miren que la camiseta está llena de agujeros de bala, miren el brazo izquierdo que tiene como estas manchas de sangre justo en la manga, está peleando contra el Terminator de Diego Boneta, ya tiene la cara toda sin piel, y se está viendo como su esqueleto mecánico, y lo que vemos ahorita más adelante, mírenlo acá, aquí ya no tiene brazo, tiene como el muñón, el muñón metálico, entonces nos están dejando ver cosas que van a suceder en la película, sin ningún contexto, pero pues ya sabemos que, primero se van a encontrar el personaje de Natalia Reyes y Mackenzie Davis, con Linda Hamilton, después se van a encontrar con el T-800, y en algún momento le van a quitar el brazo. Imagínense eso, o sea, no culpo a Tim Miller, imagínense eso, estar grabando una película, de por sí estar grabando una película, es increíble, yo solamente llegué a grabar, grabar cortometrajes en mi carrera universitaria, y ya de por sí fue una experiencia genial, no me imagino cómo es grabar una película, grabar una película debe ser otra dimensión, debe ser otro mundo, pero imagínense ustedes, estar grabando una película, no solamente estar grabándola, sino siendo el director de una película, girar, ver una pantalla, y ver que es una escena con Linda Hamilton, girar, ver otra pantalla, y ver que es una escena con Arnold Schwarzenegger, y es como, estoy grabando una película de Terminator, imagínense eso tan increíble que debe ser, lo que dice, lo que digo, James Cameron es al que menos debemos creerle, pero lo que dice, igual sigue siendo interesante, como capturar, en la esencia de las otras películas, es rápida, es intensa, es más oscura, eso, eso me gusta, esta escena, ya hemos visto varias cosas de esta escena, que es como la aparición de Sarah Connor, en donde vamos a ver como va a salvar a estas dos de estos Terminators, que no nos han mostrado tanto, nos han mostrado suficiente, pero me gustaría ver más, de qué va a ser este Terminator de Diego Boneta, con esta habilidad para dividirse, vemos que probablemente en varios momentos, van a tener que enfrentarse, a varias versiones de este Terminator, y aquí va a llegar Sarah Connor, las va a salvar, y ahorita más adelante vemos, cómo va a acabar esa escena, y me parece muy divertido, el personaje de McKenzie Davis, me llama mucho la atención, quiero saber más de, quiero saber más de ella, porque aquí no se alcanza a ver tanto, de hecho no se nota, pero en los otros trailers, y en las imágenes que han sacado, se ven las marcas, se ven como unas marcas blancas, en los brazos, y alrededor de todo el cuerpo que ella tiene, y es la descripción que han dado, y es que, ella es una humana, que es modificada cibernéticamente, ya tiene modificaciones, y digamos que eso, no es nada nuevo, pero lo que me parece, que puede llegar a ser muy interesante, del personaje, es como esa historia, de que le van a dar, a este tipo de personajes, están estos humanos, que se hacen estas modificaciones, pero al hacerse las modificaciones, reducen considerablemente, su tiempo de vida, son personajes que van a morir, muy pronto, tal vez veamos a este personaje morir, antes de que se acabe la película, o no sé si tiene éxito, van a querer continuar, con la historia de ella, pero el hecho es que, es una humana, que decide sacrificarse, decide someterse, a estos procedimientos, para poder pelear con las máquinas, o para poder salvar, a un personaje en el pasado, pero todas estas modificaciones, probablemente le causen, mucho dolor, y le causen muchas cosas, entonces eso me parece interesante, y quiero saber más, de este personaje, y de otros personajes, quiero saber más, de la situación actual, del futuro, de que nos encontramos, en Terminator, en Terminator, metal motherfucker, y tenemos a Sarah Connor, tenemos el regreso de Sarah Connor, como no estar emocionado, con esto, es un personaje, que hemos visto su evolución, vimos como, era una persona, totalmente diferente, en la primera película, esta que es mucho más de terror, cuando la están persiguiendo, como después de unos años, después de bastantes años, ella decidió, entrenarse, decidió dedicarle su vida, a todo esto, al proteger el futuro, a bueno, a destruir Terminator, toda esta cosa, pero al mismo tiempo, como esa decisión, la llevó, a dejar descuidado, a su hijo, es una mujer, con muchas fallas, es una mujer, que ha tomado, decisiones drásticas, en su vida, y que, se ha separado, de su hijo, se ha separado, de un montón de cosas, eso es lo que la hacía, como un personaje, tan interesante, en su época, y que se diferenciaba, tanto de los personajes, femeninos, de otras películas, y bueno, de otras cosas, de cultura popular, y teníamos que, al igual que ahora, y es muy triste, ver como no ha habido, tanta evolución al respecto, tampoco teníamos, muchas mujeres, en el centro, de películas de acción, y no solamente, como personajes femeninos, que fueran a llegar, a ser salvados, por los personajes masculinos, que fueran indefensas, que todo el tiempo, estuvieran a la merced, de todos los otros personajes, masculinos, de la película, sino que fuera una mujer, que aportara, en la acción, una mujer fuerte, una mujer que pudiera, salvarse a sí misma, o que incluso, llegara a salvar, a los personajes masculinos, que la rodeaban, entonces, digamos que, ver a Sarah Connor, que es lo que ha pasado, durante todo este tiempo, lo que dice ahorita ella, yo me dedico, a cazar Terminators, que ha pasado, con todo esto, porque además, entran las declaraciones, de James Cameron, y digamos que hemos visto, diferentes declaraciones, de él y de Tim Miller, a lo largo de todos, estos días en entrevistas, Tim Miller decía, que esta era una película, que se conectó un poco, con el comentario que hice, al inicio del análisis, y es que era una película, que si eran hombres, a los que se sentían amenazados, o desagradados, por figuras de mujeres fuertes, o si estaban en contra del feminismo, como estas cosas, les iban a enfurecer, que no era una película para ellos, entonces, creo que avivó el fuego, de una manera tal vez, no tan positiva, pero James Cameron, sale con otros comentarios, que bueno, igual James Cameron, muchas veces, dice cosas polémicas, simplemente, porque puede decir cosas polémicas, y sus posiciones reales, o sus posiciones finales, tienden a ser menos creíbles, en muchas cosas, pero digamos, que lo que dice, él me parece que, tiene igual, o sea, está en igualdad, de partes, de genuino, y de artificial, en el sentido, en el que él dice, que ahorita tenemos, no tantos personajes femeninos, en el centro de películas, de acción, y que las películas, que tienen, estos personajes femeninos, son mujeres jóvenes, no son mujeres mayores, tenemos a personajes, como Liam Neeson, o como Vincent Washington, que siguen haciendo, estas películas de acción, a pesar de su edad, pero que no hay, ninguna representación, de ese tipo, por el lado de las mujeres, entonces que, Linda Hamilton, volviendo a presentar, a Sarah Connor, en un papel, activo, en un papel, de llegar, a salvar a otros personajes, de hacer escenas de acción, de poder, defenderse a sí misma, una mujer, en sus sesentas, era algo, que él quería representar, y digamos, que me parece muy valioso, creo igual, que sigue siendo, un poco artificioso, sigue siendo un poco, como decir, como, hoy sí, miren cuán consciente soy, miren cuán diferente soy, miren cuánto, cuánta diferencia, quiero marcar, pero al mismo tiempo, me parece interesante, y me parece que, además, con un personaje, como Sarah Connor, es muy interesante, no se hace artificial, en el contexto, de la película, porque es un personaje, que ya conocemos, con un historial, dentro de esta película, y que, personalmente, quiero ver, qué ha pasado, durante todo este tiempo, entonces, continuemos, miren esto, por ejemplo, esto me parece divertido, o sea, nos han mostrado, varias cosas, de esta escena, vemos cómo llega, sale con esta arma, dispara, la hemos visto, disparar con la bazooka, tenemos que abajo, está este terminator, y saca, como si fuera, cualquier día normal, una granada, y se la bota, y las otras dos, atrás, están como, horrorizadas, e impresionadas, por ver, a esta mujer, que probablemente, tiene más edad, que las dos juntas, que llega a salvarlas, después de que han tenido, un montón de problemas, y no han podido escapar, de esta máquina, esto me parece, muy interesante, porque creo que, es donde esta película, puede llegar a marcar, la diferencia, con respecto a todas, las otras que hemos visto, desde Terminator 3, hasta la última, que fue Terminator, Jenny Smith, que yo sé, que no se llama Terminator, Jenny Smith, sé que se llama Genesis, pero es un Genesis, con una Y en medio, que hasta, a las personas, que hablan inglés, les confundía, si era Genesis, o Genisis, entonces, yo le digo, Jenny Smith, pero, todas estas otras películas, no han logrado, captar, lo que para mí, fue la esencia, de las primeras dos, igual tenemos, que son dos películas, que son muy diferentes, tenemos que la primera, es mucho más de terror, la segunda, es mucho más de acción, pero aún así, son dos películas, realmente geniales, y lo que dice, James Cameron, aquí es que querían, capturar de nuevo, la esencia, de esas dos películas, el sentido de peligro, el sentido de terror, que existe, que me parece a mí, que faltó, en todas las otras, que hizo, que no fueran, realmente exitosas, como habrían podido ser, o que no, siguieran, la esencia, de las primeras dos películas, entonces, quiero ver eso, quiero ver, si lo logran hacer, con esta película, sé que James Cameron, ha estado, involucrado, de alguna u otra manera, con la producción, de todas las otras, o de algunas de las otras, pero aquí, parece que, él estuvo, mucho más involucrado, es un productor, que, que, si toma decisiones, porque muchas veces, hay diferentes tipos, de productores, entonces, están los productores, que realmente, hacen cosas, en la producción, hay productores, que simplemente, están encargados, como de la parte operativa, están luego productores, ejecutivos, que simplemente, son personas, que llegaron a hacer, algún aporte, tal vez monetario, o en algún trato, o algo por el estilo, pero no tienen, realmente, ninguna, ninguna injerencia, en la historia, y muchas veces, personajes como James Cameron, y el mismo Steven Spielberg, son ese tipo de productor, simplemente, son productores, porque sus compañeros, sus casas productoras, están involucradas, con la película, entonces, ellos, tienen el crédito, como por default, pero no llegan a hacer nada, dentro de las producciones, pero aquí, James Cameron, parece que, si entró, a revisar historia, entró a revisar la grabación, entró a hacer diferentes cosas, que me parece, que pueden aportar más, teniendo en cuenta, que él fue el creador, original de todo esto. en este film, la acción, es 10 veces más grande, es como, ¡hola, hola, 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 digamos, este tipo de comentarios, me parece que, transmiten emoción, detrás de la película, transmiten emoción, detrás de la producción, como la acción, es 10 veces más grande, pues habrá que ver, si es 10 veces más grande, y 10 veces más grande, con respecto a que, tal vez, se está refiriendo, a Terminator 2, porque además, tenemos que tener eso en cuenta, y eso me encanta, y es que nos vamos a saltar, todas las otras películas, desde Terminator 3, hasta Jenny Smith, no existen, solamente existen Terminator 1, y Terminator 2, las únicas, que deberían existir, en esta saga, y vamos a continuar, a partir de eso, y tal vez, Linda Hamilton, está hablando de eso, la última vez, que ella participó, que fue Terminator 2, hace muchos años, las limitaciones técnicas, y tecnológicas, eran diferentes, la producción, tenía que seguir, de otra manera, tenía que hacer otras cosas, la acción, no se podía, traer de la misma forma, aunque eso, no necesariamente, es algo negativo, me parece que, muchas películas de acción, de esa época, logran ser superiores, a las películas actuales, porque ya, me parece que, muchas veces, se utiliza demasiado, los efectos visuales, en momentos, en los que no se debería, o para crear escenas, que terminan siendo, demasiado artificiales, pero entonces, ella dice, que en esta película, la acción es, 10 veces más grande, y podría ser real, podría no ser real, habría que ver, pero me interesa, es la emoción, de lo que ella está hablando, además que, en, si no estoy mal, en el panel, según lo que leí, Tim Miller dijo, que había estado, muy emocionado, de trabajar con ella, y comentarios, como que, ella claramente, tiene cosas, de problema de la ira, del manejo de la ira, porque, cada vez, que terminaban, una escena, en la que ella estaba, peleando contra alguien, disparando una escopeta, disparando una bazooka, lanzando una granada, o algo por el estilo, sonreía, como con un gozo, que, que, que ese tipo de comentarios, me hace pensar, en que ellos se involucraron, mucho en la producción, estaban muy compenetrados, estaban divirtiendo, y eso se va a transmitir, en el resultado final, y miren, miren aquí, esto me parece, esto me parece chévere, digamos que, tenemos esto, claramente es del futuro, tenemos al personaje, Mackenzie Davis, no se sabe, si ya tiene, las modificaciones, si esto es lo que, la va a llevar a ella, a decidir, hacerse las modificaciones, pero vemos que, ya hay humanos muertos, por todo lado, vemos estas máquinas, que me parece, muy interesante el diseño, y quiero ver, cómo funcionan, porque tenemos que, están en dos piernas, o sea, son bípedas, pero al mismo tiempo, tenemos estos otros tentáculos, atrás, que qué función cumplen, me gusta, la verdad, me gusta bastante, la verdad, me gusta mucho, lo que nos han mostrado, me parece que se ve interesante, me parece que se ve mejor, que las otras películas, de Terminator, que hemos visto, durante todos estos años, y quiero que sea buena, quiero que realmente, logre capturar, la esencia, de las primeras dos películas, y que si va a ser la última, cerremos esto, con una cosa, realmente genial, y si es lo suficientemente, genial, como para que haya, más películas, que sea una nueva apertura, pero de la mejor manera posible, posible, entonces, por el momento, creo que no tengo, nada más que decir, con respecto a este featurette, de Terminator, Dark Fate, por favor, abajo a ustedes, déjenme todos sus comentarios, qué les parece esta película, tienes expectativas, no tienen expectativas, qué les parecen los comentarios, de Tim Miller, de James Cameron, de todos los que estuvieron, en este video, déjenlo abajo, denle like a este video, compártanlo con sus amigos, y contactos a los que creen, que les pueda interesar, suscríbanse al canal, son nuevos, y si ya están suscritos, denle click a la campanita, para activar las notificaciones, y así se van a enterar, de todo lo que sucede, aquí en YouTube, no sabemos nada de, estaremos subiendo, muchos videos, continuando con el cubrimiento, de la San Diego Comic Con, si quieren saber, qué va a pasar hoy, qué va a pasar mañana, revisen los videos, con la programación, de los paneles, más importantes, que yo considero, que deberían tener, en cuenta, y los otros videos, que hemos hecho, que están compilados, en una lista, de reproducción, también sigan, en el resto de redes sociales, en facebook.com, slash, nosabamos nada de 4, en twitter, en instagram, en arroba, nosabamos nada de, en verume, en contrar, nosabamos nada de, en D-Live también, recuerda unirse al discord, de comunidad en SNE, todos los links, los van a encontrar abajo, en la descripción, de este video, yo soy Álvaro, y nos vemos, en una próxima oportunidad, hasta luego.